Número 1, Mariela, su hobby, caminar, su hobby, la comida, los pollos de mujer, su música para cumbia y después practica zumba. ¡Aplausos para la tienda! ¡Postulante número 2, Mariela, su hobby, se escucha en música, su comida preferida de los biotis, menú perro y alto spinning. ¡Aplausos para la tienda! Participante número 3 Estela Amari Es como si Me gusta Matar a la piscina Comer asado Bailar cumbia Y jugar al gole Mucho más me creo Participante número 4 Marta Me gusta caminar Su comida Reprendía de ser asado Me gusta la cumbia Y después de salir a caminar Postulante número 5 Boca Me gusta la cumbia Altra Y mientras me gusta Partida de ser asado Marita 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 Adiós Adiós Por el cumpleaños, su familia preferida cantando, le gusta la música dramática y hace filantes, le explique maritar. Para el menado, el curado de la P. Postulante número 7, el de la P. Postulante número 8, el de la P. janina la P. Postulante número 7, el alcalde número 7, el de la P. ¡Gracias! ¡Gracias!